Sí, es la mañana más fresca en lo que va del año, pero viste que lindo solcito, ¿no? Está espectacular. Enseguida vamos a recordar el pronóstico, porque ya todo el mundo está pensando viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Qué tal? Fin de semana largo, ¿eh? Bueno, estoy ya en el living y es un gusto recibir al doctor José Luis Alori. Él es el secretario general, titular de la Asociación de Médicos Empleados, AME, y está acompañado del doctor José Gerván, que es el adjunto. Bienvenidos, un gusto. Muchas gracias. Estábamos hablando recién, ¿no? Quería hacer un breve comentario sobre el trabajo de los pataterapeutas a propósito de la presencia. Efectivamente, es una actividad tremendamente importante. Sí, ¿no? Y me venía a mente algo que leí en un texto de García Márquez, que en este momento no me acuerdo en qué libro es, pero García Márquez poniendo en boca de uno de sus personajes, médico, que hablaba con su paciente, dijo, Recuerde siempre que no hay remedio que cure lo que no cura la felicidad. Oh, qué buenísimo. O sea que eso es algo que a mí me quedó grabado y una vez que tuve que dar una charla sobre terapéutica gerontológica, terminé diciendo eso que me quedó grabado, ¿no? No hay remedio que cure lo que no cura la felicidad. Es tremendo el trabajo que hacen además, ¿no? Sí, sí. Bueno, acaban de cerrar paritarias hace un par de semanas. ¿Eso da cierta tranquilidad hacia adelante, doctor? Sí, una tranquilidad relativa, ¿no? Pero usted sabe que todos los básicos de nivel de toda la administración pública no subieron más de un 23%. Sin embargo, AME, que representa a los profesionales del nivel A, nuestra persona gremial está otorgada para eso, consiguió algunas cosas muy importantes que están en relación con ítems que AME viene consiguiendo, yo diría, desde la primera gestión de Jedlin, como Ministro de Salud, y que son fundamentalmente un porcentaje sobre el básico de nivel para aquellos médicos que tienen función jerárquica como médicos internos, en hospitales o en CAPS. Conseguimos también algo que desde hace muchísimos años veníamos buscando que era que se nos pague el seguro de mala praxis. Sí, sí. En realidad no es el seguro de praxis médica. Correcto. Conseguimos también que la actividad crítica con la que se remunera la zona desfavorable y muy desfavorable se actualice. Conseguimos el año pasado la especialidad certificada, que ahora la incrementamos sustancialmente y logramos también que se reconozca a los profesionales que tienen especialidad recertificada. O sea que, aparte del 23% del básico de nivel, todos esos ítems que se fueron mejorando, Van sumando también. Eso, va sumando y conseguimos un incremento que yo creo que para esta realidad nacional es importante. Por otro lado, se introdujo una cláusula gatillo que si la inflación hasta septiembre supera lo previsto, va a haber reajustes, ¿no? Está muy bien. Bueno, el otro tema por el cual los convocamos es un tema que es también de muchísima actualidad y tiene que ver con la seguridad, pero en este caso en los efectores de salud, ¿no? En los hospitales, en los CAPS. Y creo que hoy la legislatura precisamente va a tratar de enmarcar en una ley esta problemática. ¿Cómo la ven ustedes? Ahora a las 11 de la mañana fuimos citados a la legislatura para tratar ese tema. Fundamentalmente va a pasar por una serie de artículos donde se va a castigar a aquellas personas que agredan al personal de salud y también esa ley contempla al personal docente. Puntualmente nosotros consideramos desde la Asociación Médico de Empleados que en el tema de la seguridad hay muchos protocolos, hay mucha en cuanto a seguridad, pero creemos que si la seguridad no es constante, no es permanente en el tiempo, por ejemplo, usted va a un banco e intenta sacar el celular y aparece en dos. Y ya están ahí, claro. Claro, es decir, implementar ese tema de seguridad. En lo que vemos con el transcurrir del tiempo, hay muchas en los CAPS, sobre todo en los hospitales también, que la gente va con mucha agresión hacia el profesional, generalmente al personal de salud. Pero lamentablemente si no hay una contención desde la entrada, desde los accesos a los hospitales, siempre vamos a estar expuestos. Es decir, la gente reacciona frente a un hecho violento, quieren que prioricen la atención del familiar, ¿no es cierto? Consideramos que toda la ley puede ser muy buena, puede ser muchas leyes, pero si no se efectiviza el cumplimiento, nunca vamos a poder llevar a cabo ninguna ley. Es decir, si la ley no es impacable frente a cualquier hecho, ¿no es cierto? No tiene sentido que haya una ley. Bueno, esperemos que con el aporte que seguramente van a hacer ustedes, salga lo mejor, ¿no? Exactamente. Fíjese, nosotros tenemos el abanderado de los agredidos, ¿no es cierto? Un afiliado nuestro, fundador de AME, no voy a decir el apellido, voy a decir el nombre, el doctor Julio S. fue agredido a punta de facón en el campo, en un hospital de campo, por un marido enojado porque la mujer no era atendida rápidamente. Entonces, le produjo un hemotórax que casi lo mata, se defendió con una silla de plástico, porque si no lo mataban. Sí, sí, sí. Eso fue ya hace más o menos unos 14, 15 años atrás. Tuvimos también una colega agredida por una abuela a la que no se le entregaba la leche para el nieto, porque no había. Entonces, la tiraron al piso, le fracturaron la muñeca. Es decir, las agresiones de una sociedad degradada en sus valores, como la que nos toca vivir. Y muy agresiva. Muy agresiva, extremadamente agresiva. Hace que, por ejemplo, se vivan situaciones como la del doctor Durig en el sanatorio norte, una institución privada, en donde fue agredido por los familiares porque un paciente que entró gravísimo en terapia intensiva, falleció. En terapia intensiva no entran los que tienen una uña encarnada, entran con problemas serios y falleció. Fue un problema enorme, un accionar vandálico y violento. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros sacamos nuestra solicitada exigiendo que el sanatorio haga las denuncias correspondientes, penales, civiles, y a esta gente, si corresponde, que se la meta presa. Porque es la única forma de que haya un escarmiento hasta tanto. Una agresión gratuita. El problema este de violencia de fondo se vaya revirtiendo en el mediano y largo plazo. Bueno, ojalá salga lo mejor. Muchas gracias por venir al programa. Al contrario, gracias a ustedes. Estamos muy agradecidos. El doctor Alori y el doctor Gerván de la Asociación de Médicos Empleados aquí en la mañana de las 7 hablando de cuestiones que tienen que ver con la actualidad justamente de la actividad que ellos desarrollan. Me pongo de pie, me paro. Me voy a otro lugar del set porque hoy...